Andale Benji, andale Benji Espérenme, Charlie, Mati, vengan para acá Oigan amigos, pues el pobre Benji no ha hecho popón todo el día Y ya hablé con el Dr. Luis hace rato, les dije Y me recetó este Se llama Microlax, es un microlaxante Y pues le quita la tapita a este y se introduce esto por allá donde les platiqué Y le echas el liquidito que viene aquí adentro, es como una cremita Y ayuda mucho a... Pues da cuenta que lubrica y ayuda a que salga la popó Y le dan ganas, pero así, o sea, no pasa ni dos minutos, ni un minuto Y les dan ganas luego Entonces voy a esperar a que por sus propios medios haga el Benji Y si no, ahorita le voy a tener que poner eso porque pobrecito Allí estaba hablando con el Dr. Luis y... Pues pensando en operar o no operar al Benji Y estuve hablando con Analia y me dijo Bueno, pues es decisión de nosotros, ¿verdad? Como padres de operar o no operar porque sí se corre un riesgo muy, muy grande De que pase algo Y me preguntan a Analia que si yo me perdonaría Si le pasa algo en la cirugía Y le digo, pues no, no me perdonaría Le digo, pero qué opción hay, o sea, si él ya está creciendo el tumor Yo siento que está creciendo Yo veo por fuera de su piel que se ve así la bolita atrás Cosa que no se veía Entonces creo que se está creciendo el tumorcito Y tenemos que hacer algo porque va a llegar el momento en que deje de hacer popó Dijo el Dr. Luis que él sí se la avienta Y que pues es un riesgo, pero que él está consciente de todo eso Hola, buenas tardes Buenas tardes Vénganse para este lado Y está consciente de todos los problemas que se puede haber para el Benji Pero sí se le nota su bolita ahí un poquito más grande No sé, no sabemos qué hacer con el buen Benji Pobrecito Imagínense tener esa bola ahí atrás Pues sabe tener ganas de hacer popó siempre Porque parece que está lleno ahí Pero pues no tiene Entonces se ha tenido que acostumbrar a vivir con esa sensación Oigan, vénganse Oigan, oigan, vénganse Por este lado Vénganse por acá Ya Ya Órale, órale de regreso De regreso Pedazos de carne ahí Que no quiero que se los coman Este Y bueno amigos Así es la situación con el buen Benji ¿Tú qué harías? En mi situación Tú Aunque sea una operación peligrosa La operarías O Le digo, lo que va a pasar con las arterias Y una hay una popó en la mera puerta Ahorita la voy a recoger Qué cuestión a las personas que dejan salir a sus perros Hay otra popó Y una popó en la mera puerta Ahorita la recojo Este ¿Tú qué harías en mi lugar? Operarías el Benji Bajo un riesgo muy grande O Mejor lo dejarías así Y Es que Imagínense qué feo debe ser Ya no poder hacer popó O sea Qué va a pasar en el momento Que ya no puede hacer popó Que eso es Es inevitable O sea Porque está apretando En su intestino Al tumor Entonces Esperemos que vaya a ser ahorita Esperemos que vaya a ser Y al rato les comento Si hizo o no hizo O le tuve que poner el laxante Entonces Le voy a poner el laxante Para que no batalle Ya se lo he puesto antes Pobrecito Bueno Comenta Qué opinas Y va a pasar ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Pobrecito!